Bueno, el primer análisis que podemos hacer es que hay un cambio de paradigma. Esta nueva administración está pensando, se le hizo mucho tiempo durante la campaña la pregunta de dónde se iba a sacar el dinero, que hace falta, que nos hace falta a todos los argentinos y sobre todo a los argentinos de menores recursos. Cuando el candidato a presidente, ahora presidente, hablaba de encender la economía y de poner dinero en el bolsillo de los que menos tienen para reactivar el consumo, lo primero que se le preguntaba era dónde van a sacar el dinero para esto. Bueno, la respuesta está siendo dada en este momento. El dinero, la primera respuesta a esta pregunta se la dio cuando se dijo vamos a negociar con el fondo para que se patee para adelante los pagos de intereses. Eso quiere decir que esos pagos, ese dinero que estaba destinado a pagar intereses de la deuda, por ahora se va a destinar a estas nuevas políticas. La segunda respuesta son este conjunto de medidas, diciendo bueno, vamos a aplicar impuestos, medidas a aquellos sectores que tienen mayor capacidad de pago.